Hasta el final, hasta el final, ni nada ni nadie no sepa Y yo Entonces, profesor, ¿acepta mi condición? Bueno, por supuesto que sí, Víctor, mientras esté en mis manos Claro, primero tienes que decirme de qué se trata, ¿no te parece? Eh, ya va, a los dos, porque yo tampoco entiendo No, no, tranquila, tía, que no es nada del otro mundo Yo simplemente quiero que el gran profesor Luis Miguel nos honre siendo parte del jurado de la competencia ¿Luis Miguel como jurado? Sí, sí, claro, tía, porque si el profesor Luis Miguel está en el jurado Pues así nos aseguramos que la competencia sea justa y no haya trampas No es así, profe Pero, por supuesto, Víctor, yo estoy completamente de acuerdo Claro, siempre y cuando tú lo apruebes, yo acepto Por mí no hay ningún problema Bueno, entonces estamos de acuerdo, Víctor, cuenta conmigo Qué fácil me la pusiste, muchachito Ahora sí, todo va a salir justo como yo quiero Perfecto Ay, ay, ya va, ya va Tú no te mezcabas, pastilla Porque a mí me encantaría que tú también fueras parte del jurado Yo, yo encantada, mi amor Así cuido con Luis Miguel que las condiciones en la competencia sean iguales para ti y para Gustavo ¿Verdad? Rosy, tú dices que dentro de ese aparatico están las declaraciones oficiales del mismísimo Andrés Oficiales e impactantes, Amis El bambino lo confiesa todo y Rosme lo tiene que escuchar con sus propios oídos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?